Música El plan desarme es incentivar a los jóvenes que si ellos entregan un arma contundente pueden recibir a cambio algo beneficioso tanto para ellos como para sus familias. Empezamos hoy con Comuna 10, la idea es ir avanzando en las diferentes comunas también ojalá ir a corregimientos porque pienso que Pasto, la gran capital, no solamente es la ciudad. Porque pues la idea en este momento es juntarnos, juntarnos, llevar un propósito. ¿Cuál es el propósito? No más violencia. Podemos utilizar a la juventud atacándola con más educación. Muy buena idea, que pues así en campaña hay muchas personas que se animan a dejar su arma y de paso llevar una ayuda a su familia. Yo hice una entrega simbólica, es un arma que la fabricamos con la ayuda de un vecino. Es mi forma de decir que yo no uso, ni estoy de acuerdo en el uso de armas y tampoco no estoy de acuerdo en la delincuencia. Invitarlos a todos los jóvenes, a todas las personas a dejar estas armas blancas, estas armas de fuego de lado, a irse por el camino del bien, a dejar esas actuaciones delictivas, a dejar de pronto esas riñas y evitar los inconvenientes para que así en nuestra ciudad no tengamos más lesionados y muertos, que ese es el objetivo, la reducción de los delitos de impacto. Esta es una pandemia que tiene unas características lastimosamente letales en aquellas personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Por eso lo que estamos buscando hoy es justamente aquí en el corregimiento de Catambuco, que es en el que mayor cantidad de contagios tiene, hacer una campaña de sensibilización, de educación cultural, de cultura ciudadana en especial, para que las personas nos apoyen utilizando las medidas de bioseguridad, su tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Se programó un tamizaje en los diferentes sectores para sensibilizar a la comunidad y más que todo exigirle pico y cédula también, porque Catambuco se ha contaminado demasiado, mire que ya pasamos de 100 casos, entonces vamos a ser exigentes en ese punto. Mi invitación a la comunidad es que nos cuidemos, nos protejamos, que cumplamos todos los protocolos que nos exige salud y poder así protegerlos nuestros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Estamos articulados toda la administración municipal, desde la Secretaría de Salud con los grupos ERI, otras secretarías, apoyando todo esto que se está haciendo para la prevención y la mitigación del virus. La instalación del Consejo Ciudadano de Mujeres, con el total apoyo de la Secretaría de Género y de la Alcaldía Municipal, hoy destacamos la importancia de estas mujeres que representan diferentes sectores de la comunidad y que están dispuestas a seguir trabajando por esas mujeres que quieren que sus derechos sean rescatados, que sean más visibles, que realmente reciban todo ese apoyo que las mujeres requerimos. Un evento protocolario de entrega de los distintivos que hacen parte de un proceso que se maneja desde la Alcaldía de Pasto, digamos en el marco de la logística y del acompañamiento, que es el Consejo Ciudadano de Mujeres, mujeres madres cabeza de familia, mujeres recicladoras, mujeres estudiantes, sindicalistas. El Consejo Ciudadano de Mujeres es tan importante porque podemos hacer un ejercicio de vigilancia a todas las instituciones y a todos los estamentos que en el municipio de Pasto trabajan por las mujeres. El trabajo que venimos haciendo con la Secretaría de Infraestructura es muy importante, estamos en un reparcheo, como hoy lo vemos aquí en los barrios sobreorientales en La Paz, un trabajo que no termina y ese es el trabajo que sigue así estemos en la pandemia. Creo que estas son vías principales que van a quedar muy bien y este es el momento que la Secretaría de Infraestructura y la Alcaldía seguimos comprometidos con la reactivación económica y el arreglo de las vías en el municipio de Pasto. Estamos rehabilitando un sector del centro, de la misma forma como en dos semanas iniciaremos con nuevamente un reparcheo para mejorar la malla vial urbana. Esta inversión con 180 millones de parte de la Alcaldía y 400 millones en aporte de la concesión, entregándonos la mezcla asfáltica. Infraestructura en este momento es un aporte muy importante a la economía por el tema de la reactivación. Ustedes saben que hay que generar empleo porque estamos muy golpeados económicamente, entonces ese es el aporte social que le hacemos.